Música Y es así como este recorrido comienza en el norte de la Baja California En la espera del vuelo que nos llevará a esa ciudad del verdor infinito La ciudad de los chubascos nocturnos La capital de la gran fiesta del mega derby intercontinental Pachuca 2021 Es por eso que paso a paso nos adentrábamos a conocer a la persona A la figura, a esos emblemáticos y nobles personajes de la gallística nacional Creadores del ave deportiva Que estuvieron presentes en este mega derby Entregando día a día su gran esfuerzo y su vida misma Por traer siempre lo mejor de cada temporada No cabe duda de que esta gran fiesta ha reunido el talento, la pasión, la tristeza, la alegría y sobre todo la victoria Es así como Imperio de Gallos trae para ustedes este recorrido Que lo disfruten ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál es la ventaja evidente incluso de seleccionar? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de manejar los gallos? ¿Cuál es la ventaja de manejar los gallos? ¿Cuál es la ventaja de manejar los gallos? que mi señor abuelo adquirió en un pueblito que se llama Tecario Michoacán, ese gallo gallina era un gallo completamente negro, lo gana mi abuelito en algunas ocasiones y de ahí le saca crías y de ahí se hace de familias de negros, mi abuelo hizo diversas cruzas de ensayo y error, entonces él siempre nos ha dicho que hay que conservar dos cosas casta y corte, entonces mi abuelo siempre hizo hincapié en eso y dirigió sus cruzas como él pudo a sus gallos y detonó en dos familias, llegó un momento donde empezó a sacar gallos con la cara negra y gallos con plumaje negro, azabache, pero se dieron las cosas y se obtuvieron estas dos familias, se han perfeccionado y se siguen trabajando constantemente, una familia no la haces y la dejas porque todo animal que no evoluciona tiende a desaparecer, por lo tanto hay que adaptarse a las reglas del juego porque van cambiando, tienen que adaptarse al tipo de juego de los otros animales, los creadores empiezan a meter otras cruzas y tienes que irte adaptando para que tus animales se sigan manteniendo en un top de peleas ganadas, eso nos ha llevado a tener hasta un fenotipo muy distinto a los demás, hay muchos gallos negros, pero cuando tú ves los rasgos específicos de nuestros gallos no se parecen a ninguno, cuando ya los ves en persona, a veces los llegan a confundir con otras estirpes, pero tienen rasgos muy específicos en la cresta, en los ojos, en el color de la pluma, etcétera, pero repito, eso es lo último que uno le pone atención, bueno, que por lo menos yo le pongo atención. ¿De verdad una firma de Criadero Mixtlan? Sí, efectivamente, ha sido un trabajo de años por parte de mi abuelo, por parte de mi papá, por parte de mi tío Juan Carlos, entonces por eso orgullosamente estos animales son 100% mexicanos y cabe mencionar, te lo voy a decir, yo no meto ningún estirpe estadounidense ni que tenga algo que ver para refrescar mis gallos. Tu gran trabajo como familia, como criador, la parte técnica que cabe destacar es evidente, está ahí. A mí me encantan los gallos, me nací en los gallos y me voy a morir en los gallos. A mí me encantan los gallos. ¿Qué partidos son? Quinta Robles. ¿De dónde son amigos? De Oaxaca. Perfecto, felicidades. Gracias, muchísimos éxitos. Muchas gracias. Muy bien amigos, estamos con uno de los campeones en este Mega Derby Intercontinental Pachuca 2021 con Quinta Los Robles que se acaba de llevar el tercer lugar para Oaxaca desde Pachuca, Hidalgo. ¿Qué nos quieras decir para toda la audiencia amigo? Estamos muy contentos por haber ganado el tercer lugar ahorita en el Intercontinental. Es el cuarto año que llevamos en los primeros lugares, 2017 en este lugar, 2018 en primer lugar, 2019 en cuarto lugar y ahorita otra vez en tercer lugar. Perfecto, estás posicionándote y rankeando en el Top 3 año con año. Platícanos un poquito de cuál es sangre con la que estás participando. Claro que sí, manejamos. Ahorita venimos a jugar con gallos con peces, gallos jueves, gallos rádeos, gallos de ángel. Enhorabuena, felicidades, muchísimo éxito. Una foto para todo el equipo, que se acerque el equipo y salgan en pantalla. Realmente felicidades, aquí los tenemos amigos. Los terceros lugares de este campeonato Pachuca 2021 Intercontinental. Muchísimas gracias por la entrevista. Estamos con Buckingham y han tenido el honor de obtener el segundo lugar en este importantísimo magno evento como lo es el Intercontinental Pachuca 2021. ¿Qué nos quiere decir por este premio que acaba de obtener? Antes que nada, es tan muy agradecido a todas las personas que colaboran con nosotros. Es un torneo muy difícil, muy difícil de competir. Tenemos mejores equipos de Estados Unidos, de México y de Centroamérica. ¿Cuáles son las dificultades que se les presentan en el camino a usted y por supuesto a todos los participantes? A todos, la calidad de los adversarios. Todos traen muy, muy gallos. Un daño muy pequeño. Mucha calidad. ¿Cuáles son las sangres con las que participó en este día? Bueno, en el torneo completo. Con giros y con calzas. Perfecto. ¿En dónde están ubicados nada más para que nuestros amigos los ubiquen? En Querétaro. Perfecto. Pues muchísimas gracias Buckingham por la entrevista y por estos minutos que nos acaban de regalar. Gracias a ustedes. Amigos, estamos con otro tercer lugar aquí en el Megadermy Intercontinental de Pachucas 2021, de Rancho del Capulín. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente en este momento de haber obtenido el prestigiado tercer lugar yéndose con muy buenos resultados? Muy contento, muy satisfecho, ya que esto está conformado por un equipo. Si no fuera así, creo que no estaríamos con estos resultados. Yo soy el pastor. El encargado del partido es mi patrón, el señor Carlos Espinosa, quien es el dueño del partido. Muy bien. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el pastor? El pastor creo que es casi al 90, 95%, pero ¿cuáles son las dificultades que te encontraste durante esta etapa? Pues en realidad para mí no es una dificultad, ya que me encanta mi trabajo, lo sé hacer y ¿qué más puedo decir? Disfruto hacerlo. Muchísimas gracias. ¿En dónde están ubicados? ¿En dónde tienen la gallera? La gallera se encuentra aquí en Pachuca. Perfecto. Pues de verdad, a todo el equipo de Rancho del Capulín, enhorabuena, felicidades. De un gran amigo de Apasco, mi amigo el Güero. Güero, pues muchísimas felicidades de verdad y que disfruten su premio. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista y muchísimo éxito. Saludos a todos los amigos galleros que nos están viendo y aprovecho para mandar un saludo a todos los amigos de Tepozotlán y Cotitlán-Lizcal y Estado de México. Y esta va para mi papá. Disfrute de su día. Perfecto. Así es. Que disfrute de su día y, por supuesto, llegando a disfrutar del premio. Muchas gracias. Estamos con el triunfador de este Mega Derby Pachuca 2021, del partido Astla y Gama. Pues muy bien, ¿nos puedes decir algunas palabras? ¿Qué se siente en este momento traer el trofeo y la responsabilidad también del primer lugar? Ay, mucha alegría, mucha satisfacción por el triunfo. Es el resultado de mucho esfuerzo, de mucho trabajo en equipo y de mucha buena suerte también. Claro que sí. ¿Adversidades hubo en el camino para llegar hasta esta cúspide? ¿Cómo sintió el camino? ¿Cómo sintió el trayecto? No, no. Pues la verdad es que nosotros nos dedicamos un poquito a trabajar y dejamos las responsabilidades del manejo de los gallos y de la logística al equipo. Sin duda hay adversidades, pero nada que no se pueda resolver. Muy bien. ¿En dónde están ubicados? ¿Dónde tienen el rancho? Ah, nosotros somos originarios de Monterrey y Nuevo León, pero pues tenemos gallos en varias partes. Tenemos gallos en Tulancingo, en San Luis, en Tuxpan, Toluca, San Luis Potosí, Monterrey. Muy bien. ¿Y cuáles fueron las sangres con las que compitió durante esta etapa? Pues ahí sí no puedo ser tan preciso porque compramos mucho en Estados Unidos y bueno, pues la verdad es que no tenemos la información como tal. Solo puedo decir que todos eran gallos americanos. Claro que sí. Pues de verdad, muchísimo éxito, enhorabuena y felicidades por el gran triunfo que se acaban de llevar esta noche histórica. Además ganamos el viernes el torneo especial, también. Somos dobles triunfadores, viernes y el día de hoy. Doble festejo, así es. Estuvimos con... Juan Antonio Garza, servidor. Muchísimas gracias por esta entrevista. Hasta luego, gracias a ustedes. Amigos, ¿qué tal? El día de hoy o este momento tenemos el gran honor de estar entrevistando a una leyenda viviente, el gran don Cesario. Así es, juez de arena, juez nacional, el responsable, la conciencia en el anillo. Muchísimas gracias de verdad, don Cesario, por estos minutos. Muchas gracias a ti, gracias a todos los seguidores de las transmisiones, de las publicaciones. Y créanme que hay que hacer las cosas con el corazón y respetar al gallo. En todo momento, este ser maravilloso nos da los espacios suficientes para poder hacer lazos de amistad y de familia en cualquier parte de México y en el extranjero. Así es, de verdad, el peso que lleva en la espalda durante todos estos años, la responsabilidad, se ve al momento de los resultados. Y qué mejor que de viva voz nos esté compartiendo estas palabras, don Cesario. ¿Qué viene para la próxima, don Cesario? ¿Qué viene para la próxima intercontinental? Noviembre, tenemos León, diciembre, nuevamente aquí en Pachuca, a inicios de cada mes. Y pues son retos que, en conjunto con todos los compañeros de esta organización del Ero Intercontinental, seguiremos trabajando arduamente para que los escenarios sean dignos, para que todas las familias puedan asistir y puedan disfrutar de estos espectáculos. Que las autoridades vean que siempre actuamos con responsabilidad y que no solamente es una tradición, sino también lo que se genera como fuentes de empleo. Pero la ciudad, el estado, aquí en Hidalgo, Pachuca, la ciudad se paralizó por toda la gente que viene y viene a dejar ingresos, viene a dejar dinero para que toda la gente del estado se vea beneficiado y, ¿por qué no?, también mucha gente a nivel nacional, porque es un enlace. Claro que sí. Me voy con mi corazón lleno de alegría, porque logramos sacar adelante este gran reto. Son cerca de 400 equipos, 400 entradas, se dice fácil la cantidad, pero no. Fueron seis días de competencia para casi esos 380 equipos y integrar lo que faltó del torneo especial de San José y Turbide, Guanajuato, ahí en diciembre y tener que terminarlo. Entonces, podemos decir que en estos seis días de trabajo de evento logramos sacar arriba de 700 peleas en estos días. Pero también cabe destacar todo el gran trabajo que hay atrás, meses, meses atrás, para lograr ver esto. Les comparto este maravilloso palenque que ustedes ven bonito, arreglado, estaba abandonado por la pandemia, estaba sucio, había de todo. Y miren, con qué maravilla se puso para que toda la gente pudiera apreciar y disfrutar este gran evento. Perfecto. Sin embargo, nosotros nos vamos también con un buen sabor de boca por la oportunidad que nos está brindando con estas palabras. Sin duda, la huella que ha dejado año tras año y la experiencia que lo caracteriza. Muchísimas gracias. Tenemos en el Intercontinental, desde la edición número 4 hasta acá, imagínate todo lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido, lo que hemos trabajado en conjunto para hacerlo crecer y crecer también nosotros mismos. Te comparto así, les compartimos a toda la gente. Acabamos de cumplir 36 años como juez, se dice fácil, pero miren los resultados, no solamente en este gran evento de Megaderby, sino en cualquier rincón de México donde se juegan peleas de gallos, todo mundo habla de que las cosas se hagan bien, todo mundo lo exige y así debe de ser. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, de verdad, de mi parte, un gran aplauso y no dudo que de toda la audiencia también está recibiendo un gran aplauso en este momento. Muchísimas gracias, don Cisario. No, gracias a ustedes y de verdad sigan trabajando, cuiden a sus aves, así como cuidan a su familia, cuiden a sus aves, porque al final en la arena ahí verán los resultados. Con mucho respeto, no bajen la guardia, todavía no acaba esta pandemia. Correcto. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Próximamente nos estaremos sintonizando. Hasta luego. Que sigan pasándola bien. Amigos, pues es así como llegamos al final de esta gran fiesta, el Megaderby Intercontinental en Pachuca 2021. Espero que todas las transmisiones en vivo que hemos realizado, los diferentes videos en entrevistas con los criadores, con los pastores, con todos los productores de equipo, tanto de botanas y material necesario para el AVE Deportiva, que a ustedes les ayuda en su función, les haya sido de su agrado. Realmente esperemos que estas transmisiones y estas entrevistas les hayan gustado y sobre todo la información brindada por cada uno de los profesionales les haya servido. Todo el equipo está agradecido por todas las personas que han sintonizado todas estas transmisiones y los videos. Muchísimas gracias, de verdad. Esperemos seguir compartiendo videos y experiencias para ustedes. Hasta luego. Recuerda, esto es Imperio de Gallos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!